mi gente saludos bienvenidos a una nueva video reacción feliz noche buena feliz navidad en cualquier parte del mundo 23 de diciembre ya mañana es noche buena y me gustaría hacer una prueba rapidito todo el que me esté viendo comente desde qué parte del mundo está viendo esta video reacción no importa su nacionalidad les deseo una feliz navidad y ustedes coméntenme a mí y a nuestra comunidad desde donde nos ven coméntenlo ahí debajo y deseele también bonitas fiestas junto a sus seres queridos arcángel 3 0 nueva reacción esta guerra aseada o buena así se llama arcángel 3 a 0 tenebre arranca con suspenso es una tiradera en navidad al principio habían campanitas con lo del duende malvado y demás pero ahora ha tomado como un giro bárbaro dale súbelo súbelo mío cuánto sabor y cuánto saoco si están viendo esto en familia a propósito de las festividades de navidad déjenmelo saber la misma en coro mándeme foto al instagram la familia completa en la sala en la alcoba si hay gente que ve todo esto en la alcoba tú eres un pendejo desde que estás en el vientre me vas a mamar el bicho el día que tú me encuentres la hombría para los live te cagas en mi ma y cuando los tumbas sigue siendo el mismo huele bicho siempre ya che diciéndole que no tiene valor para plasmarlo en canciones o sea tu hombría para los live le tira a mi ma y pero aquí no lo haces pero aunque lo al lo elimines los live de instagram ustedes saben que lo puede dejar en el perfil o dejarlo 24 horas pero arcángel aquí está diciendo que aunque lo tumbe sigue siendo el mismo déjame darle atrás te cagas en mi ma y cuando los tumbas sigue siendo el mismo huele bicho siempre lo dije que genial conmigo eso hay que pensar que va a ser algo no tiene que mencionarlo y si es verdad que el pana te quemó los chavos tú lo estás demandando eso no es lo mismo que choquear el hueso si es verdad que el pana te quemó sea te gastó te malgastó el dinero no es tú denunciarlo y demandarlo no es lo mismo que choquearlo porque anuel en la tiradera anterior sacó mucha ventaja y le dijo chota arcángel insiste con la palabra chota porque arcángel tiene verá independientemente de lo que haya pasado quizás con la situación de su hermanito justin han ido a la justicia como tiene que hacerlo y aquí él le dice bueno tú estás haciendo lo mismo por fulano todo el mundo sabe de quién de fravián si te quemó los chavos tú lo estás demandando no es lo mismo tú estás choteando entonces porque recurres a las autoridades esto siempre se ha comentado el padre de anuel era un ejecutivo de una multinacional y aquí arcángel le dice tu pai nunca te apoyó hasta el día en que tú te pegaste se le da con este recurso lo que quiere cualquier persona es que su familia lo apoye en el momento de su carrera y a quien le tiene en cara ni tu familia te apoyó la tabla de ya y lindándote por la cabeza bárbaro pérate oh my god menciona ya directamente a ya y lind soy la tabla de ya y lindándote por la cabeza que no creo que sea una vaina buena por la situación que vive ya y lind pero aquí arcángel le saca ventaja y partida y de entender que ella lo caqueaba no te apoyó hasta el día en que tú te pegaste en carrera ilesa sigo invicto y eso te pesa soy la tabla de ya y lindándote por la cabeza sigue roncándome yo te voy a dar lo que mereces el disfraz de malo halloween pasó hace meses quítate el disfraz de malo halloween pasó hace meses diciéndole que usted lo que está disfrazado usted no es malo nada pero el pequeño arcángel la maravilla vino necio en esta ocasión comenta desde donde ves esta vídeo reacción ahí debajo luig ni reacciona suscríbete el mundo está viendo esta vaina en familia es lo dije soy el ojo de la guía tuve que mencionar para que peleara la custodia de tu hija que la vida es bella hoy otro vuelo se te estrella oh my god porque dice tuve que mencionarlo para que peleara la custodia de tu hija porque en república dominicana en los últimos días se ha hablado de que anuel ha tenido una cercanía con la abuela de la niña por todo lo que está viviendo ya y lind y él se ofreció es lo que dicen los medios o decimos a ayudarlo y estar atento a todo en este momento difícil que vive la madre arcángel lo toma como punto de partida y le dijo tuve yo que venía a tirarte lo en cara para que tú te preocuparás diache y otro vuelo se te estrella no te voy a quemar como ponte una presidente para darte con la botella pero qué culpa tiene ella a crecer sin padre catalella no la menciona directo aquí arcángel hay mi madre wow le dije que esto se podía ir a lo muy personal mire cómo dice bar va a crecer y a nacer sin padre catalella refiriéndose a la niña de anuel con yaylin ya hizo mención a yay guau esto está fuerte señores es el sin padre catalella aterrizar que el viaje y de puta soy el piloto tu hijo se ve más feliz conmigo que en tu propia foto no no y a che bus el mismo le tira en cara la famosa fotografía que el mismo anuel ha reposteado tu hijo se ve más feliz conmigo en foto que contigo diache tu hijo se ve más feliz conmigo que en tu propia foto tú que eres maricón te saca de la loto porque tu mujer tiene bicho y tú tienes un toto no 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 hay mi madre pero arcángel vino es sallallín 8 fue el hueso tu mujer tiene bicho y tú tienes un teo teo no hay preocupa de gastar mentiéndote droga refresquito te moviste mucho y perdiste la soda que tú me va a matar el más malo no me joda lo tuyo es mamárselo a los bichotes que estén de moda estoy dando contra el piso guanabito era un bizcocho cambio de instrumental aquí ya arcángel lo está acelerando el tú más consistencia el rapeo no es cuestionable el rapeo de arcángel si notamos la voz se entiende clara utilizó la técnica de ponerle subtítulo a la canción anuel debería ser lo mismo que la que la caja de mucha gente es que no se ha entendido yo si le entiendo bien las de anuel unas algunas cositas en una de las que hice pero debería hacerlo así mucha gente también la entiende y podría de cierta manera cualquier punchline que se le escape tenerlo presente yo mamárselo a los bichotes que estén de moda estoy dando contra el piso guanabito era un bizcocho saralí tú eres un cuerno y un puerco que tú eres un jabalí esto es para que tengas una navidad feliz le pregunté a tomar por ti me dijo yo no lo parí a bimbado le pregunté a tu madre por ti me dijo yo no lo parí oh my god te tengo bailando michael jackson billy jing tengo al cabrón de mortal komba gritándome fin ay mi madre cuánta gente han escuchado ese sonido cuando le dan en la modder buf arcángel utilizó muchísimos recursos aquí tirándole en cara cosas de la familia que muchos hemos dicho yo soy de los que dice se han ido demasiado a lo personal pero la guerra es de ellos nosotros somos espectadores en mi caso vídeo re reaccionador y gozándome esta vaina se te cayó el jabón carcelero fatulo tú no eres 27 mente el pulgar por culo se te cayó el jabón todo el mundo sabe cuando alguien cae preso que le dicen fulano pasó el jabón es que todo lo que están ahí le dieron tú no eres 27 métete el pulgar por el bar cabrón si tú supieras lo que los 27 verdaderamente piensan de ti ok atención el bloque de 97 es ilusión los caseríos de allá dice es una desilusión el todo un tipo que estuvo preso salió y no corrió con los verdaderos códigos cabrón ok cabrón qué te pasa cabrón por tercera y última vez voy a ser contundente y habla tercera y última vez o sea que aquí arcángel da por terminada la guerra esta es por tercera y última vez me voy a ser contundente y aplastante esta vez bastante esto va a ponerse interesante cuando escuches esta no vas a volver a hacer el mismo de antes yo mediante te quitas y te metes a comediante dios mediante te quitas y te metes a comediante yo creo que éste quienes produjeron esta tiradera fueron tan letales que en los momentos que el instrumental lleva a cambio le meten unos golpes contundente unos sonidos que ayudan a que las barras de en el caso de arcángel suene más contundente y más con más fuerza en la película que quiere montar en la red de cuáles que tirar la fey porque conmigo tú no puedes ahí 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 espérate 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 tienes que tirarle a fey porque conmigo tú no puedes cuidado arcángel que tirar la fey porque conmigo tú no puedes tú nunca querías así está rompiendo el frío y cuando carol te votó te dejó hasta desnutrido bálvaro búf lo quema de mala manera cuando carol te votó te dejó hasta desnutrido yo creo que esta barra puede dolerle mucho anuel yo creo que esta barra le va a doler de mala manera está rompiendo el frío cuando carol te votó te dejó hasta desnutrido el único error de tu vieja fue haberte parido y el otro haberte criado vuelco mal educado hubiese sido hijo de carmen ella tuviese abortado no no oh my god hay arcángel usa su madre en el buen sentido de decirle que como él ha sido un tan mal hijo si la madre de arcángel lo pare lo hubiera abortado no creo no creo verá quizás lo educa arcángel toma esto como partida para decirle mal hijo que que ha hecho quedar mal a su madre a su padre pero utiliza el recurso del mismo engrandecer a la madre de él de arcángel a doña carmen saludos para ella si dio esta reacción y le dice si tuviera sido hijo de ella por lo malo y lo bueno el bicho es porque supuestamente se lo está mamando suéltame el bicho que me lo tiene ahorcado de tanto escuchar escucharon arcángel abajo de que escucha como uno de los predicadores de república dominicana de estos virales escucha el tatuaje carajo tienen que ver la ala con anuel a la puta yo con real hasta la muerte mamá bicho yo que tú ni respondo maricón no te complique deje el pique vendiste el bugatti está bajando el pique a decirle chota la gente no justifique y estás poniendo al viejo tuyo para que testifique vuelve y le da con la situación actual y el tema que tiene anuel con su ex manejador estás poniendo a tu pai para que testifique o sea como él estuvo quizás cerca de la empresa la compañía lo utilizado como testigo para salir creo que también vamos a decir algo anuel está peleando por lo que entiende se le ha robado sí porque hay que ser claro claro arcángel toma esto para decirle chota porque acude a las autoridades de que filmar con ribu hubiese filmado con fubu de preso tu derretía y te huelía la suerte ando rompiendo el parol hundiéndoles el farol y guerreando tú no sales ni con machista mmmm buf lo humilla con carol y otra vez dice que guerreando tú no sales ojo yo o sea quítate conmigo está bien vamos ponerte una que es supuestamente la que tú dijiste que tú le hiciste y oye lo que pasa sale nico maggi carol el pai de fabia guerra desde que dale atrás que aquí hay vainas contundentes de fravián dale sale nico maggi carol el pai de fabia es guardia desde que te manejaba y así como con policía también te escoltaba cuando estaba azul el hueso nunca lo mencionaba y ahora saca los trapos sucios de lo que ocultaba ahí está el papá de fravi era también policía desde ese tiempo y tú los usaste a tu favor eso policía dice arca pero como estaban a tu favor no los mencionabas y ahora sí o sea lo que es igual no hay ventaja porque en la tiradera pasada no él habló mucho de que la policía está está estacionada al frente de la casa que los protegen ellos aquí él le dice bueno tú también porque el pai de fravi era policía en ese momento lo fue se hace mierda el autocorrector o sea que no entiende nada de lo que tú estás diciendo también le dijo mierda en pocas palabras cuando tú rapea cuando tú escribes nadie entiende seguimos cabrón tú suenas igual en todos los temas de este esclava le tiraste a la calma donde fotitos te tiraba hay una calle una entrada una salida donde si entran zapos como tú no salen con vida él sí le tiró en la canción pasada y él le dice lo que recuerden que Anuel está utilizando los recursos por los que le da arcángel y como él le mencionó lo de la calma en la reacción o en la tiradera pasada él se desahogó con ese tema aunque puede quedar mal porque de cierta manera se vio como que le está tirando a propósito estás en familia viendo esta video reacción coméntamelo ahí debajo metan mano ustedes con los tíos, la tía si hay la doña viendo esto y lo está entendiendo doña estos son códigos de nosotros los muchachos y que de ahora de que termine esta reacción sigan gozando sí porque estamos en navidad también el hueso amarra tu lengua te vamos a extinguir como tu cerquillo recuerden que a Anuel le han hecho coro con esto de la peluca y que cuando este tipo es freco arcángel te vamos a extinguir como tu cerquillo ahí él le tira en cara porque él mencionó a Trujillo en su tiradera pasada Anuel AA creo que con esta despedida porque Arcángel dijo es la tercera y última ha marcado un precedente responderá Anuel creen ustedes que debe hacerlo ahí en la caja de comentarios me gustaría que ustedes lo digan y sean sinceros debe Anuel responder realmente esto sí o no tú dices ser el tipo más respetado de todos los raperos pero cabrón yo te apuesto a que ese respeto el 98.9% viene fuera de el 98.9% o sea le está diciendo prácticamente que nadie o de dónde viene ese respeto supuestamente según Arcángel Puerto Rico viene fuera de Puerto Rico o sea que los de allá no lo respetan el 98.9% viene fuera de Puerto Rico ajá porque aquí donde yo estoy cabrón ahora mismo en el calentón nadie te quiere cabrón bueno Arcángel está recordando aquí que Anuel tiene situaciones incluso en PR con mucha gente de allá al punto de que su entrada fue lo que le dijo Arcángel tienen que escortarlo ¿por qué? porque supuestamente pues no me consta en PR no lo quieren oiganlo ahí eso es lo que acabo de mencionarle la gente no lo quiere supuestamente solamente un sordo puede decir que tú rapeas y cantas mejor que yo oye un sordo porque no escucha yo he llenado lugares mucho más grandes que el Choliceo pero en algo tienes razón es cierto todavía lo más grande que yo he hecho es el Coliseo de Puerto Rico y ¿sabes por qué? ¿por qué? estoy cantando a mi gente cabrón Álvaro un recurso para darle con esta de que mi gente que me apoyó de cero mi gente de Puerto Rico son lo máximo y si tienes razón porque a nivel de burla Anuel dijo que lo más grande que ha llenado Arcángel es el Choliceo y él le da con este tigeraje inteligente de Arcángel darle con eso y decirle si estas son mi gente lo muy importante para mí la gente que desde el principio creyó y me dio el empujón oiganlo ahí que yo necesitaba para convertirme en el artista internacional que soy hoy en día la marada ¿sabe quién soy yo cabrón? ¿quién? yo soy Arcángel la maravilla yo soy Arcángel la maravilla Austin baby directamente desde la calma suite Santurce Puerto Rico ahí está presentando de donde él viene dándole honor poniendo en alto Santurce Puerto Rico es como si yo dijera Luis Nicor Porán la romana ver a mi pueblo Villaverde yo represento el lugar que por tu boca hoy en día se te hace bien difícil pisar la cuna de la fucking música que te hizo un conocido millonario mi madre el lugar que por tu boca no puedes pisar el que te hizo millonario ahora le está dando y haciéndolo quedar mal o sea esto que está haciendo Arcángel al final es poniéndole una campaña negativa para que ni pueda pisar PR en los próximos días porque es una falta de respeto a los artistas llamarte artista a ti cabrón se acabó esta mierda así que se acabó se acabó esta mierda o sea ya lo terminé no respondo más y que le dice a los fanáticos de la buena música fanáticos de la buena música ustedes saben lo que aquí pasó ajá y fanáticos mediocres prematuros ustedes se quedaron con las ganas de que esperando que algo suceda con este pendejo bárbaro eso es para los fanáticos de los que han dicho que él ha tirado duro los mediocres según Arcángel se quedaron con las ganas de que algo pasara o de que él me ganara de que él me diera no tiene nivel ni estilo educación mucho menos para medirse con este servidor con esa te dejo ok aunque no lo niego fue un placer patearte el culo de mala manera diablo oiga que despedida ustedes creen que a Noel responda esto porque ya Arcángel lo da por terminado y oiga de que manera fue un placer patearte patearte el culo de mala manera ay mi madre mejor baja al parque para que puedas dar vueltas bien cabrón que dentro del apartamento no te da o tírate por el balcón hijueputa que te tengo loco alucinando que me ganas oh my god señores de que manera viernes a la media noche sábado tira Arcángel 3 a 0 da por terminada la guerra esto acaba de finiquitar nunca hiciste ninguna canción mejor que ninguna de las mías ay con esa te dejo bye 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 aú quien gana la guerra la pregunta prudente a mi público que ve esta video reacción 3 a 0 quien ganó la guerra definitiva anuel arcángel ya acabo aquí es la despedida menciona justin su hermanito que en paz esté verdad en el cielo y lo hace esta despedida al final de mencionarlo es en honor a él porque mucho que fue mencionado también en esta guerra hasta aquí termina esta saga según arcángel y bueno vamos a esperar que anuel responda si no un placer para mi reaccionar a esta guerra completa anuel versus arcángel y la pregunta final quien ganó esta guerra en diciembre 2023 plasmado en la historia guarda este video si algún día no estoy en la tierra y diga que luis mi corporan el mejor reaccionador de américa latina y el mundo reaccionó a la guerra del 2023 de anuel y arcángel bye bye cuídese mucho